La curvilínea figura de Mísel Díaz es una de las que más levanta suspiros en el programa Enamorándonos, show de TV Azteca que la dio a conocer y lanzó a la fama en redes sociales. Aunque en internet su nombre siempre se encuentra envuelto en la polémica, algo que no se puede dudar es que es una de las participantes más bellas del programa. Mísel Díaz Su cuerpo son completamente naturales, incluso se ha dedicado a compartir algunas de sus rutinas de ejercicio con las que ha logrado conseguir su figura. Por ello el día de hoy publicó un video donde aparece el gimnasio corriendo para bajar los kilos de más que aumentó tras las fiestas decembrinas. En el corto La Amorosa aparece con ropa deportiva compuesta por un top y unos leggings en color gris y estampados en tono coral para llevar a cabo su rutina al ritmo de la música. La Amorosa ¿Qué te pareció su video con información de la neta noticias e Instagram? Arroba Mísel barra baja Díaz Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment.